Amor pastuso, así dice el argot popular, cuando una persona continúa con su pareja aunque reciba algún tipo de supuesto maltrato, sea verbal, física o infidelidad. Casos como el de Erika Valencia con Kevin Mina, está en boca de todos. Hoy, Mariela Viteri revela que ella también sufrió agresión verbal y revela cómo logró sobrellevarlo. Yo creo que eso es un problema de la mujer, porque no se sabe valorar. Yo creo que una persona que te ofende, que te pega y que te maltrata, no lo va a dejar de hacer si no llegan a terapia. No creo que no se puedan curar, simplemente creo que tienen que dar pasos importantes para tratarse los dos y sobre todo, yo te digo algo, recurrir a Dios. ¿Cómo una mujer puede recurrir nuevamente a un hombre? A lo mismo. A lo mismo. Yo no sé, es como que unas antenitas de vinil que nos hacen como buscar a lo mismo, es impresionante. O buscar hombres también aprovechadores que en su momento terminan sacándole hasta el aire. Uy no, Dios mío, eso sí yo le tengo clara, que no, yo he caído, yo he tropecé de nuevo y con muchas piedras. Eso te iba a preguntar exactamente. A usted primero, ¿la ha maltratado alguna vez a alguien? La verdad es que no te puedo decir que no. No voy a decir quién, no voy a decir cómo, pero no te puedo decir que no, porque sí. Cuando hay violencia, no física, porque realmente esa nunca la he tenido, gracias a Dios, pero verbal y tal, cuando la he tenido, que no solamente ha sido común, sino algunas veces, y es que yo les cojo miedo. Yo les cojo temor, y cuando yo les cojo temor, yo ya doy por terminar esa relación, porque en una relación con temor no puedes subsistir. En todo caso, María no ha recibido maltrato, pero te has parado fuerte, he dicho, aquí se acaba. Le comienzo a tener miedo, y cuando tú tienes miedo y temor a alguien, entonces yo no quiero estar con esa persona. Entonces eso me pasa a mí, me ha pasado algunas veces. ¿Y usted ha sido de pronto alguna vez impulsiva o como...? Yo no, 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 pero usted le hizo caramba. No, yo soy, yo soy, pero tierna, yo soy tierna, sí puedo de repente ofender, pero a mí no me gusta nunca ofender, tampoco con mis parejas y menos con mis hijos. Bueno, y en caso de, ¿qué considerarías a estas mujeres que recurren lastimosamente en buscar personas que las maltratan o que soportan todas las cosas por no querer ser un hombre? Que piensen en ellas y en sus hijos sobre todo, porque si tienen hijos y esos hijos van a ver ese patrón repetitivo y maltrato nuevamente, pues ellos van a seguir los mismos ejemplos y sobre todo van a tener una niñez o una adolescencia horrible. Yo creo que cuando tú piensas en tus hijos primero, cuando ya tienes una relación así, es cuando tú coges conciencia y tomas una actitud y das pasos y decides lo que es realmente importante para ellos y para tu vida, que después siempre se va a compensar.